Evangelio dominical está tomado según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó, no quiero, pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, voy, señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el padre? Contestaron, el primero. Jesús les dijo, os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios, porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Dios te bendiga, amado hermano. Si esta oración ha sido de bendición para ti, te invito para que la compartas con tus familiares, amigos y conocidos, y tu grupo de oración. E igualmente, si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo donde dice suscribir, dale clic para que diariamente recibas las oraciones de esa nación. Que Dios te bendiga.